Outbell que hace Cassiani por la derecha, lateral que va a corresponder a Cerro Largo, la va tirando en largo Una pelota que vendrá por la ubicación de Lucas Morales que recepciona como puede, quiso combinar con Adolfo Lima La está sacando Beglio, Beglio metiendo para Rivero, el capitán de Wander la aguantaba pero la pardía Recupera el Rafa que viene metiendo la pelota más atrás, un balón que llegó para Giannoli Giannoli soltando la pelota para Max, Max colocándole, Férico por la derecha para Lucas Morales Iba Morales, falta fea, Rivero, deja seguir el árbitro porque tiene Cerro Largo, Villar con el centro de cerraria Le tira Oneto, está bien, igual, ¡Gol! ¡Gol! ¡Garga Vesuvio! ¡Gol! 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 De Cerro Largo, Oneto, Oneto apareció en el corazón del área En una pelota que conquistó Cerro Largo en salida Un balón que robó Rafa, García tiró más atrás Le entró Giannoli a esa pelota Había falta en la incidencia de Rivero que le entró muy duro a Morales Igualmente siguió la jugada como correspondía Cerro Largo El centro de Villar a la perfección Y comenzó a parar la pelota con la zurda en el corazón del área Y definió de derecha, sí De derecha, Leandro Oneto Anota el tanto de apertura Festeja Cerro Largo que se pone a ganar de visitante acá en el Parque Viera Lo hizo Oneto, festeja a Larachán en 6 minutos del segundo tiempo El equipo de Añelo se pone en ventaja Leandro Oneto, 6 de la segunda parte, Cerro Largo 1, Wander 0 Muy lindo gol de Cerro Largo Primero por cómo corta el juego Rafa García Después cómo lo habilitan al Chiqui Villar Y cómo piensa, cómo levanta la cabeza y lo ve entrar solo a Oneto Mal parado del fondo de Wander Notable recepción de Oneto Mejor definición con la pierna inhábil Con la derecha para poner a Cerro Largo arriba Cuando había hecho mejor las cosas Wanderers Golazo de Cololó Sport 8.90 Bueno, vamos a ver cómo se para Wander Pero son cambios claramente ofensivos Mauro Méndez y Santurio A la cancha se retiró Acosta Y Stoll Tiro libre que va a corresponder a Wander Que va a buscar el empate El centro que viene hacia el área Sobre el segundo paro, golpe, cabeza, está gol Gol, gol, Rivero Gol Amar Gávez subió Gol 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 de Wander, Rivero El tanque, Rivero Si les decíamos que por arriba Wander se estaba lastimando Si les decíamos que era la principal arma del conjunto bohemio El centro, la perfección hacia el área Y el golpe de cabeza de Rivero El tanque ganó en la azotea Y a los 28, 28 minutos del segundo tiempo Cuando Wander arriesgaba Consigue el premio al empate El centro es de Diego Riolfo Casi que al punto penal Un poquito pasado de pronto Hay un doble ritmo bárbaro de Rivero para saltar y colocar la pelota Con su parietal zurdo Al ángulo derecho de Lucero Álvarez Nada que hacer para el portero Ara Chan Wander consigue el empate Un empate que merecía Golazo De Cololó Sport 8.90 Cubre bien la pelota el hondureño Que se viene al terreno de juego Con la número 9 Se retiró Del terreno de juego Neto que tenía amarillo Estaba amonestado Hay un lateral que corresponde a Wander Que ya hicieron Sobre el costado derecho Una pelota que viene para García García va saltando para Pais Pais entregando el esférico hacia adelante Va Wander El centro que viene hacia el área Atención La tiran hacia el medio Rebotó la pelota Está bien Gol, 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 gol Gol, Rolfo Gol Amar Gávezubio Gol 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 De Wander De Wander Del bohemio Que lo da vuelta Era una jugada rápida por derecha Fue para Pais La pelota vino hacia el medio de Santurio Lo tuvo Coagliata Le quedó a Rivero Y la pelota derivó En Riolfo Que remató de derecha Y la puso en el ángulo Les juro que en el ángulo El bulero Lucero Álvarez Que nada pudo hacer en la incidencia Y festeja al bohemio Lo hace Riolfo En el minuto 34 Minutos muy buenos Ha tenido Wander Que en poco, en poco, en poco En 5 Da vuelta al partido Perdía 1 a 0 Ahora lo está ganando 2 a 1 Lo hizo el economista Riolfo Gana Wander Ahora en el viero 2 a 1 Bombazo de Diego Riolfo Para el 2 a 1 Había entrado Medio entreverado Medio enredado Al partido Pero después fue El absoluto protagonista Del segundo tiempo Centro para gol de Rivero Hace sacar dos amarillas Y ahora pone un bombazo de derecha Que coloca Wander Encima de Cerro Largo Golazo De Cololó Sport 890